¡No, no, no vamos a forrar! ¡No abre la puerta! ¡No abre la puerta! ¡No abre la puerta, hombre! ¡No sos tonto! Ya guardamos una poquilla, una poquilla de actividad. No me estás llenando, que no, yo tengo ganas de hacerlo. Estás pendiente de poner eso y de... Entonces... ¡Gracias! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Esto dice que han ido mucho. Todavía la gana es pasada, no ha andado ni... Ni para tomarse una cerveza. ¡Esto es! 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 Gracias. 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 Gracias.